De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperando. Toma un instante para escuchar la palabra de Dios. Dios, medita en ella, de día y de noche, guárdala en tu corazón, deja que llene y guíe tu vida, y hallarás descanso para tu alma. Capítulo 18 En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén veintinueve años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a dondequiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las Atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanazar, rey de los Asirios, contra Samaria, y la asitió, y la tomaron al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada a Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y lo puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Lakis, Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata, y treinta talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová, y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris, y al Rapsaces, con un gran ejército, desde Lakis, contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Sebna Escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rapsaces, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has revelado contra mí? Y aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Ilsías, y Sedna y Joa, al Rapsaces, rogamos que hables a tus siervos en armeo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rapsaces les dijo, ¿Me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol, y beber su propia orina con vosotros? Entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Zebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsaces. Capítulo 29 Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años y reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas Maad, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Asarías, de los hijos de Coad. De los hijos de Merari, Sis, hijo de Abdi, y Asarías, hijo de Jeal-Elel. De los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Simri y Jeiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Eman, Jeiel y Simei. Y de los hijos de Gedutún, Semaías y Uciel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová. Y santificaron la casa de Jehová en ocho días y en el día dieciséis del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acas cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos salterios y arpas conforme al mandamiento de David de Gad vidente del rey y del profeta Natán porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequiel sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequiel y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequiel dijo vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación setenta bueyes cien carneros y doscientos corderos todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes y tres mil ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Capítulo treinta Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá como el rey lo había mandado y decían hijos de Israel volveos a Jehová el Dios de Abraham de Isaac y de Israel y él se volverá el remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres y él los entregó a desolación como vosotros veis no endurezcáis pues ahora vuestra servís como vuestros padres someteos a Jehová y venid a su santuario el cual él ha santificado para siempre y servid a Jehová vuestro Dios y al ardor de su ira se apartará de vosotros porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón más se reían y burlaban de ellos con todo eso algunos hombres de Aser de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo una vasta reunión y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón entonces sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés varón de Dios y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Sabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito más Ezequiel y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová y habló Ezequiel al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros siete días y la celebraron otros siete días con alegría porque Ezequiel rey de Judá había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas y muchos sacerdotes ya se habían santificado se alegró pues toda la congregación de Judá como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón hijo de David rey de Israel no había habido cosa semejante en Jerusalén después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo capítulo 31 hechas todas estas cosas todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades cada uno a su posesión y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos cada uno según su oficio los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo nuevas lunas y fiestas solemnes como está escrito en la ley de Jehová mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová y cuando este edicto fue divulgado los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano vino aceite miel y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones y el sumo sacerdote Asarías de la casa de Sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello a Levita con Anías el principal y Simé y su hermano fue el segundo y Jeiel Asasías Naat Asael Jerimot Josabad Eliel Ismaquías Maat y Benahía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simé y su hermano por mandamiento del rey Ezequías y de Asarías príncipe de la casa de Dios y el Levita Coré hijo de Imna guarda de la puerta oriental tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas y a su servicio estaban Edén Miniamín Jesúa Semaías Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar confederidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos así al mayor como al menor a los varones anotados por sus linajes de tres años arriba a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de veinte años arriba conforme a sus oficios y grupos eran inscritos con todos sus niños sus mujeres sus hijos e hijas toda la multitud porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas del mismo modo para los hijos de Aarón sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado salmo 48 grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey en sus palacios Dios es conocido por refugio porque aquí los reyes de la tierra se reunieron pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron se turbaron se apresuraron a huir les tomó allí temblor dolor como de mujer que da a luz con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis como lo oímos así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios la afirmará Dios para siempre nos acordamos de tu misericordia oh Dios en medio de tu templo conforme a tu nombre oh Dios así es tu lo ahora hasta los fines de la tierra de justicia está llena tu diestra se alegrará el monte de Sion se gozarán las hijas de Judá por tus juicios andad alrededor de Sion y rodeadla contad sus torres considerad atentamente su antemuro mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre él nos guiará aún más allá de la muerte guarda la palabra de Dios en tu corazón medita en ella y deja que Dios guíe tus pasos y te conduzca por el camino de la vida eterna que Dios te guarde y te bendiga 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 y te bendiga